Hello, muy buenas Vamos a jugar una partida de endgame Que ahora si estoy acompañada Pero vamos, que aunque esté acompañada Figo siendo igual de mala Así que No pasa nada El plan es Destruir pizos picados No pasa nada Tengo que ser super mal O sea, que si destruimos esto Tengo como 100 puntos para nosotros Parece eso Se dispara a su mamoria Supongo que en una partida Que en el estilo Estaba tratando Partiendo que sos picado No me me ha llegado Es imposible Sí, muy escapizo Ya está Plan completado Bueno Ahora sí Es que si te fijas Piso parece un aparcamiento gigante Vale, vamos a buscar gemas Vamos a ir un poco por el centro Aquí yo de verdad Podré morir más veces Yo creo que sí Ahí Eso Lo que yo querría ¿Qué? No, no Quería ser tanos No, no, no Yo no quiero ser tanos Yo no quiero ser tanos Joder Tienes el puñito Que alguien coja la puta gema Que estoy aquí Ahora Joder 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 No Hombre, no me maté Tío ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Morí Nos quedan las dos gemas Es vacío Pero es Imposible Se lleva a coger la tina Pero la tina Queda alguien quitado La eliminación La eliminación La eliminación ¿Por qué? Una eliminación ¿Qué es? Jaja Queda ahí cinco Pero cinco Rafa Víjate Cuatro ¡Víjate! ¡Uf! Me quitaron la aquí Claro que sí Hombre, no, no, no ¡Uf! Pues nada Ya estaríamos, ¿no?